Con algunos cambios a la propuesta inicial para lograr un mayor consenso, ya la reforma laboral propuesta por el Gobierno Nacional quedó en manos de la Comisión Séptima. Temas como las horas nocturnas o los pagos de dominicales son aspectos que se ajustaron para la ponencia positiva que se presentó y que tendrá aportes de varios representantes. La jornada nocturna empezará no desde las 6 de la tarde, sino desde las 7 de la noche. Hemos ganado entonces dos horas de recargo nocturno para los trabajadores y trabajadoras y hemos ganado una hora para los empleadores. En materia de dominicales y festivos, se empezará a cobrar de manera progresiva hasta que lleguemos al 100%. Hoy es de un 75%. Yo estoy de acuerdo con algunos aspectos de la reforma laboral, por ejemplo, mejorar las condiciones actuales de los trabajadores que se encuentran formalmente vinculados. Sin embargo, hemos hecho reparos para defender la micro y la pequeña empresa, sobre todo muchos de ellos vinculando a trabajadores bajo la informalidad y también frente al salario agropecuario. Desde la oposición manifestaron sus reparos a la reforma de acuerdo a lo expresado por algunos gremios. Consideramos que la eliminación del contrato sindical es un error. Pensamos que cargar con costos laborales exagerados a los empresarios definitivamente lo que va es a destruir empleo. Por su parte, el partido de la U presentó una ponencia alternativa en cabeza de uno de los ponentes. Como tampoco compartimos la eliminación de los pactos colectivos, nosotros pensamos en una reforma justa donde hay que proteger a los pequeños sectores y no se pueden equiparar con las grandes empresas. Ahora se espera que la Comisión Séptima inicie el primer debate de la reforma laboral tras el trámite de la reforma a la salud.